We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy... Vlog, 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 vlogmas La, 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 mamá Buenos días, chicas y chicos, buenos días Viernes Hoy es día 23 de diciembre Mañana es Nochebuena Hoy, perdóname la cara Llevo un buen rato llorando con mucho sofoco Hace tiempo que tenemos un familiar que está bastante enfermo No voy a entrar en detalles por respeto Porque no es algo agradable de hablar ni de contar ni de nada Simplemente pues que me perdonéis ya de antemano Si en este vídeo no estoy como siempre Y bueno, pues nada Que no es un buen momento Y ya está Pero hay que hacer de tripas corazón Porque tenemos niños Y cuando tenemos niños Pues ellos no son conscientes realmente De las cosas que nos pueden afectar Y nos pueden hacer sentir mal Y hay que estar a pie de cañón Hay que estar Así que pues nada Tengo en el comedor Mis tres fierecillas Me falta uno Pero este ya es mayor Y ya viene a casa de la tata lo justo Tengo a mi sobrina Tengo a Ari Y tengo a Ada El comedor es un campo de batalla Esto es mi casa Cuando están mi sobrina y Ari juntas Pero bueno Son muy buenas Y sabes que cuando se van La prima y todo Que hay que recoger esto Ari se ha acabado de meter en el cajón de los juguetes Porque la otra le dice Métete, métete Y ahora se ha metido las dos Ahora se tiene que quitar su siestecita mañanera Pero no se la echa Pero no se la echa No se la echa Sí Vergüenza Sí, vergüenza Voy a hacer albóndigas Aquí tengo la carne picada Y le he puesto Le he triturado un ajo Bueno, por así se ve Lleva pimienta negra Y sal No le pongo nada más Porque Por ejemplo Antes le ponía huevo y tapa aligarla Pero Ari no puede comer Así que Nada Aquí Lo que le voy a poner La salsita que le voy a hacer De verduras He cogido lo que tenía por la nevera La verdad Cebolla Tomate Y zanahoria No lleva mucho Pero sale buenísimo ¿Ya has terminado? Qué boquita de yogur Muy bien Te la has comido todo Un campeona Voy a apagar Pegarte una toallita A ver Toma Limpiate Uy Uy Hala Qué gapazo Se limpia la pierna Que se ha gapado Limpiate la boca Anda Mira cómo vas A ver A comer albóndigas Bueno Esto es lo que ha sobrado Yo no meto en un tupper De estos Estos tuppers Son los que vienen Con la comida china Pero nos hacen Súper bien el apaño Y lo meto en el congelador Yo aprovecho Cuando cocino Así Que hago guisos Pues todas las semanas Hago dos o tres veces Intento que me sobre un poquito Todo lo que me sobre Al congelador ¿Por qué? Porque así los días Que voy con prisas Que no he tenido tiempo De cocinar Y que no me va a dar Tiempo a cocinar Pues abres El congelador Sacas un tupper Y ya tengo Comida de caliente De cuchara Ahora por ejemplo En el congelador Tengo caldo Tengo lentejas Y tengo Pues ahora Las albóndigas También Con salsita Y Y me hacen mogollón El apaño Estas cosas Y es un truqui Que os doy Porque os interesa Pues Ya lo podéis hacer Bueno Nos vamos a hacer Una visita Familiar Perdóname Si hoy no estoy grabando Mucho Hoy no hay comprita Porque estamos con las fiestas Esta semana No va a haber comprita No va a haber comprita Necesitamos papel del culo Papel del culo Si Vas a ir a comprar mañana Vas a ir a comprar mañana En Nochebuena Sabes como va a estar aquello Bueno Y que piensas tú Que a las 3 No va a haber gente Bueno bueno Como quieras No sé Yo necesito Algunas cosas Para Para la receta De Nochebuena Si quiero comprar Vino Para la noche Para cenar Ay dale Te tengo que bajar Hija Nada Nos vamos Nos vamos Mira Espera Mira Anda Que chuli es Has visto como cogidas cositas ¿Qué es eso cariño? Un coche de policía Ah ya no ¿Un coche de policía? Sí Ahora ¿Qué es eso? ¿Un coche de policía? Un coche de policía Con las luces Claro ¿Los montamos? No 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 Dile no Hombre ¿No quieres que te lleve la policía? No No Vale 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 No quieres que me lleve Vale Ari Uy se ha apagado Espera Vamos a encenderlo A ver donde va Donde se enciende esto ¿Dónde se enciende esto? Cuña S o S ¿Qué es? ¿Que no se encende? Ah aquí En un lado Mira Ari Toma 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 ¿Quién viene mañana? Dile quién viene mañana ¿Quién viene mañana? Ari ¿Quién viene mañana? ¿Quién viene mañana? Díselo Los reyes y papá noel Muy bien Los reyes no a papá noel Uy uy ¿Los reyes? ¿Los reyes? ¿Al más patante? ¡Ole! ¡Qué chuli! Venga Toma 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 Ari ¿Ya se ha apagado? ¿Ahora qué? Ven aquí Aquí En la orejita Buena cosa la te ha comprado tu tía Ana ¿Para bailar? ¿Ahora mañana? ¿Sí? Toma Toma ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Dile no Es navidad ¿Es navidad? Sí ¿Quién viene mañana? Dile papá noel ¿Y qué trae? Regalo ¿A tope de regalo? Sí ¿Hasta arriba? Sí No se sabe que la voy a grabar Mira Al día Sí, sí La tercera vez Otra vez Le ha puesto las zapatillas al revés a su hija Otra vez Por favor Pero como no te das cuenta Pues no sé Y yo por qué no la he mirado Y se ha dado cuenta la Natalia Qué fuerte Es que es tu dibujo para él Y lo puedo decir Vaya tela Vaya tela a tu padre A estas edades Los pies son tan pequeños Sí, claro Claro ¿Qué crees tú que ya no lo nota? Hija mía Perdóname Por eso bailaba como un pato mareado No, es que tiene tu baile Tu forma de bailar Ven aquí Que te veo otra vez Ven Alba Ven, ponte la chaqueta Ponte la chaqueta Que nos vamos Venga Bueno, hemos ido a visitar a mi tío Luego hemos ido a casa de mi hermano Con mi sobrina Luego hemos bajado a tomar un cafecín Y ya estamos en casa Ari está pintando con una cosa de Elsa Un boli Con un tapón de estos Un sello Y ya está de entretenida Con un papel pintando Y yo ahora mismo Enseguida voy a hacer la cena Voy a darle a Ada un poco de comer Porque Qué riquetita Y hacer la cena de De la niña y mía De Ari y mía Ah, y por supuesto Que no se me olvide Que he tenido que comprar Papel de regalo Evidentemente Porque he hecho corta otra vez Si es que Yo no sé cómo calculo las cosas Bueno, chicas Ya voy a ponerme El pijama Y desmaquillarme Sé que así Sé que no ha sido un blog Divertido Sé que no ha sido un blog Entretenido Realmente Os voy a subir este blog Porque Os dije Y os prometí Que iba a hacer Vídeos Vlogmas Que iba a hacer vídeos diarios Diarios De verdad O sea, yo sé que de normal En el blog Hago vídeos diarios Pero a veces junto varios días Eh No subo Un blog Cada día Cuando os hago Los blogs diarios Pero los vlogmas Quería que fuera así De hecho Os dije que iba a ser así Así que estoy subiendo Un vídeo al día Y hoy mi día Es un día triste Es un día Dolido Es un día con sentimientos Y me toca Me toca expresarlo así Porque es lo que siento Intento sobreponerme Sobre todo por las niñas Bueno, por Ari Porque Ada no se entera Sobre todo por Ari Y bueno Y bueno Que nada chicos Que Que ya está Que es un mal día Mañana es noche buena Y Y espero Poder estar Mejor Poder estar al cien por cien ¿Sí? Y Y Y espero poder Entreteneros un poquito más que hoy ¿Sí? Pues nada chicas Que Un besote muy grande Gracias Por estar ahí En los buenos Y en los malos Sobre todo en los malos Porque En los buenos Es más fácil estar ¿No? Y Gracias de corazón Que Os lo agradezco muchísimo Un beso Muy fuerte Vamos a despedir el vlog Que llevas ahí Mamá Mamá Ya te has manchado el rotulador Sí ¿Sí? Mira 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 Es un lacito que brilla Que sí Que Es un lacito que brilla Sí Ya te has manchado toda Ay Madre mía Que te voy a comer Mua Hasta mañana Mañana ¿Viene ¿Viene Mañana viene Papá Noel? ¡Ah! ¡Que me caigo! ¡Ah! Through the wastelands Through the highways Till my shadow Turns to sunrays And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways ¡Gracias!